El posgrado en Ingeniería y Tecnología Aplicada, PITEC, es un centro de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y docencia integrado en la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Cuenta con reconocimiento dentro del Sistema Nacional de Posgrado de Calidad, SNPC. Los programas de maestría y doctorado en Ingeniería y Tecnología Aplicada forman capital humano de alto nivel ético, analítico, crítico, emprendedor, competitivo, creativo e innovador, con alto sentido social y con conocimientos sólidos en Ingeniería y Tecnología en las áreas de Industria 4.0, Diseño Electrónico Avanzado, Sistemas Embebidos, Agrotecnología, Biotecnología, Biomedicina, Inteligencia Artificial, Sistemas Ciberfísicos Inteligentes, Robótica, Manufactura Avanzada, Internet de las Cosas, Computo en la Nube, Big Data y Analítica y Realidad Aumentada. El PITEC ofrece también la oportunidad a estudiantes de instituciones educativas y centros de investigación y desarrollo de distintos niveles académicos de realizar servicio social, práctica profesional, tesis de licenciatura, tesis de maestría, tesis de doctorado, proyectos de postdoctorado, así como colaboración y transferencia científico-tecnológica en el desarrollo de proyectos con centros de investigación y desarrollo nacionales e internacionales. El posgrado cuenta con varios laboratorios de alto prestigio y reconocimiento ante CONACYT, como el Laboratorio Nacional en Sistemas Embebidos, Diseño Electrónico Avanzado y Microsistemas, CEDIAM, el Laboratorio de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Inteligencia Artificial, LITIA, y Centro de Investigación y Desarrollo en Telecomunicaciones Espaciales, CEDIAM. ¡Gracias!